Qué regalo, qué privilegio estar en nuestra casa en Barcelona Amamos estar aquí, ayer lo hablábamos con, ya ni me acuerdo con quién Ha sido una semana larga, pero lo hablábamos con alguien y decíamos Nos encanta venir a Barcelona, Dios está haciendo algo tan hermoso, tan precioso Que se está extendiendo al resto de nuestras preciosas ciudades Pero, necesitamos, no pasa nada, es Domingo Encounter Familia, ¿quién estuvo en Encounter ayer? Me encantaría ver, buenísimo, no sé qué tan loco es para vosotros esto Y mira, si nos estás viendo en línea, no sé si estamos en directo o no Pero vamos a decirlo, bienvenido, me encanta que estés conectado en esta tarde Pero es increíble, es increíble que los jóvenes que estuvieron toda esta semana El día de ayer, desde las 8 hasta las tantas de la madrugada Limpiando, recogiendo Encounter, después de haber pasado Encounter Que estén aquí pidiendo más, buscando más, buscando más del Señor Y alabanza, os podéis sentar Mira, antes que os sentéis Emma, Paul, estos dos héroes de la casa estuvieron todo el día ayer Se merecen un grandísimo aplauso Johnny, repetiste sesión, Ana Paula también Bueno, todos los que están aquí Pero os podéis sentar, todos Emma también Sí, nuestras neuronas están así, mira, exprimidas hasta lo último Pero yo creo que podemos sacar un poquito más Un poquito más de energía A Samuel y Susana, Damsi, Juan está viajando Pero si está escuchando esto, si lo escucha en algún momento Gracias, gracias por vuestro corazón Por vuestra pasión Por ver las generaciones crecer y madurar Y plantarse en la casa de Dios Si vienen pisando fuerte las generaciones Es porque tenemos ejemplos No tan solo vosotros, pero todas estas congregaciones Y todas estas personas que estáis liderando y levantando Y familia, gracias Gracias por confiar en los jóvenes Gracias por apoyarles Aquí estamos embarazados Hay muchas hormonas por aquí rondando Pero familia, lo que vivimos ayer es fruto de vuestro sacrificio De vuestra pasión por ver el reino extenderse Por edificar la casa de Dios Porque las comunidades de jóvenes son eso Son parte de nuestra casa Parte de nuestra iglesia No es una iglesia aparte No es el chiringuito de nadie Y si en algún momento se ha visto así O se ha percibido Déjame ser el primero en decirte Sin pelos en la lengua Sin nada que esconder Que no es así Plantados en la casa del Señor Florecerán en los atrios de nuestro Dios Eso podría ser el versículo lema De las comunidades de jóvenes De Youth y de Powerhouse Y estamos aquí para eso Para estar plantados Arraigados y cimentados En el propósito de Dios para su iglesia Estamos aprendiendo Estamos creciendo Y a veces crecer duele un poquito A veces madurar Significa cometer algunos errores No algunas veces Casi siempre Pero gracias por vuestra paciencia Gracias por vuestra comprensión Y gracias sobre todo por vuestro apoyo Estamos aquí para levantar Vuestros brazos pastores Y los brazos de todos los equipos Todos los líderes Todas las personas que están aquí Me enrollo mucho Me enrollo mucho, mucho, mucho Porque me apasiona Y todas estas manos Que viste levantadas al principio Que estuvieron aquí Todo el día ayer Y en todos estos Esta semana También les apasiona Y seguro que puedes tener Conversaciones increíbles con ellos De todo lo que vimos Familia ¿Por qué no oramos? Y vamos al tema Yo lo necesito Lo necesito mucho Y sé que tú también lo necesitas ¿Os parece? Señor Gracias por el privilegio De estar aquí Señor De estar aquí No sobre una plataforma Pero de estar aquí en tu casa Señor Espíritu Santo Te pido Que seas tú hablando Que seas tú moviendo Que seas tú Obrando en nosotros Señor Que sea tu palabra La que nos transforma Espíritu Santo Nos rendimos a ti el día de hoy En nombre de Jesús Amén y Amén Efesios 3 17 al 21 Dice Pido que por medio Que por medio del Espíritu Y con el poder Que procede de sus gloriosas riquezas Os fortalezca en lo íntimo De vuestro ser Para que por fe Cristo habite En vuestros corazones Y pido que Arraigados Y cimentados En amor Podáis comprender Junto con todos los santos Cuán ancho y largo Alto y profundo Es el amor de Cristo En fin Que conozcáis Ese amor Que sobrepasa Nuestro conocimiento Para que seáis Llenos de la plenitud De Dios Al que pueda ser Muchísimo más De todo lo que podemos Imaginar o pedir Por el poder Que obra eficazmente En nosotros A él sea la gloria En la iglesia En Cristo Jesús Por todas las generaciones Por los siglos De los siglos Amén Amén No sé tú Pero yo estoy Tan contento De que vuelva a escuela De tarde Me encanta Hay hambre En nuestras comunidades Hay hambre En nuestra casa Por aprender más De la palabra de Dios Y hoy Vamos a aprender Un poquito más Hoy va a ser Quizás un pequeño Una pequeña probadita Lo que puede ser Escuela de tarde ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo? Vamos a hablar De Efesios Efesios El libro El libro de Efesios Es súper interesante A mí me fascina Leer este libro Es porque se puede Dividir directamente En la mitad En dos partes La primera es un resumen De la gran historia El gran plan de Dios Para la humanidad La metanarrativa De la Biblia Culminando en la iglesia De Dios Y la iglesia de Dios Obrando eficazmente Y Pablo Quien escribió este libro Usa un lenguaje Muy poético En el principio De este libro En los primeros tres capítulos Muy descriptivo Muy grandioso Empieza con un poema Y termina con una oración Y de hecho La epístola Que por cierto Significa carta ¿Vale? Una epístola No es la mujer De un apóstol Los apóstoles Y las epístolas No Es un sinónimo De carta ¿Vale? Esta epístola Que Pablo Escribe a la iglesia En Éfeso Comienza de esta forma Y empieza hablando De Dios Padre Y luego continúa Hablar de su Hijo Cristo Jesús Y luego acaba hablando Del Espíritu Santo La obra de la Trinidad Que culmina En la salvación Como una obra Completa Y así son Los primeros tres capítulos Muy grandiosos Muy poéticos Muy épicos De hecho En el capítulo 2 Es cuando habla Y este versículo Si alguna vez Has tenido más contacto Con la expresión Protestante De nuestra fe Es un versículo Muy importante Para nosotros Por gracia Soy salvos Por medio de la fe Es un idioma Muy grande Muy guau Que lo lees Y te quedas así Y acaba Con estos versículos Que leímos anteriormente Por fe Arraigados Y cimentados En amor Junto con todos Los santos Llenos de la plenitud De Dios Y aquel que pueda Hacer muchísimo más De todo lo que Podemos imaginar O pedir A él sea la gloria En la iglesia En Cristo Jesús Por todas las generaciones Y es aquí Donde Pablo Hace algo muy interesante Hace como un punto Y aparte Un punto de inflexión Pablo que escribía Desde una cárcel romana Esperando Una audiencia Delante del César Sabiendo Que lo que le esperaba Seguramente No era que lo iban A liberar Y si Pablo Dale Dale gaña No Es que iba Seguramente morir Él sabiendo esto Dice Al que pueda Hacer muchísimo más De todo lo que Podemos imaginarnos O pedir A él sea la gloria En la iglesia Y en Cristo Jesús Por todas las generaciones Y desde este versículo El tono Y la forma Que Pablo escribe A los Efesios Cambia Continúa su carta Pero después De esta increíble Declaración Alabando a Dios Por el futuro Tan glorioso Que solo Dios Puede preparar Pablo escribe Instrucciones Directrices Muy claras Muy prácticas Es decir Ya no es tanto Un poema O una descripción O una forma De hablar Muy bonita O grandiosa Lo que sea Sino es consejo Dirección Instrucción Exhortación Hacer esto No hagáis aquello Esto sí Esta forma de hablar Es correcta Esta no Y crea un contraste Increíble Entre cosas Que podamos A lo mejor Pensar de ellas Como más espirituales Por llamarlas así Y cosas más Normales O cotidianas Después de Comenzar Esta carta Con tantas Alabanzas A Dios Termina con Instrucciones Y conociendo El contexto De Efesios De Éfeso De los Efesios De esta ciudad Podemos intuir Un poquito De por qué Pablo escribe así Éfeso Se había convertido En un epicentro Religioso En el imperio romano Habían templos Inmensos Ahí Había un aire De espiritualidad Y misticismo Que cubría la ciudad Experiencias religiosas Que por la cual Se caracterizaba No tan solo Los templos En Éfeso Sino toda la ciudad De los alrededores Cosas místicas Espirituales Y Pablo Escribe Y hace este punto De inflexión Entre estas cosas Como más Más abstractas Espirituales Y luego empieza A hablarles A todos A los maridos A las mujeres A los hijos A los siervos A todos Con instrucciones Muy marcadas Literalmente Mira El capítulo 3 Acaba con Al que pueda ser Gloria a Dios Que nos da Al 3 De ahí viene Wow Gracias No canto De vez en cuando Toco la batería Porque si no Llueve mucho Pero no pasa nada A Él sea la gloria En la iglesia En el Cristo Jesús Por todas las generaciones Y luego comienza El capítulo 4 Con Por eso Yo que estoy preso Por la causa del Señor Os ruego Que viváis De una manera Digna del llamamiento Que habéis recibido Siempre humildes Amables Pacientes Tolerantes Unos con otros En amor Esforzados Por mantener La unidad del Espíritu Mediante el vínculo De la paz Yo Pablo Que estoy preso Aquí en Roma Esperando Que seguramente Me van a matar Os ruego Por favor Con las manos Atadas Que no puedo Ni escribir Alguien más Me está ayudando A escribir Que no viváis Como unos locos Que no susmateis Entre vosotros Ser humildes Ser pacientes Tolerar las debilidades De los demás Que os aguantéis Con amor Pero que os aguantéis Literalmente Les da instrucciones De todo Es fascinante Esta carta Es increíble Y podríamos indagar Muchísimo más Y si quieres Te puedes apuntar A escuela de tarde O a internship Para indagar un poco más Pero me encantaría Enfocar en este contraste Que crea Pablo En esta inflexión Perdón En esta inflexión Y amé este mensaje Pensando en esto Domingo Versus Lunes Domingo Versus Lunes Expectativa Versus Realidad Lo que pides Por Amazon Y lo que te llega Y sentía Y sentía de parte De Dios Compartir En este domingo Post-Encounter Que Dios Tiene un futuro Tan glorioso Preparado Para su casa Para su iglesia Para cada uno De vosotros Y de nosotros Para sus generaciones Pero requiere Que estemos Arraigados Y cimentados En todo Lo que esto implica No podemos Quedarnos Con la emoción De encounter O la emoción De un domingo O un momento O una experiencia Simplemente Y luego llegar El lunes Al trabajo A la escuela Con los amigos Al resto De nuestra vida Fuera de estas Cuatro paredes Como si nada Hubiese pasado No podemos ser Como los efesios Cuya vida Era caracterizada Solo por experiencias Espirituales Religiosas Pero sin sustancia Práctica Y tangible En su día a día No podemos dejar Como solo una experiencia Lo que Dios quiere Que se convierta En convicción Y en acción Ya anoche Como os decía Estábamos hablando Con Era Sergio Era Mariah Era Sebas Y nos flipaba Que Dios Dios está haciendo Algo nuevo Aquí Dios está haciendo Algo fresco En esta habitación De nuestra casa Que se está Extendiendo Se siente Se nota En el aire Hay una tensión Increíble Avivamiento En el aire Que Dios está Trayendo algo nuevo A toda nuestra casa En España Un nuevo despertar Como cantamos Pero esto No puede llegar O más bien No se puede sustentar No puede continuar Extenderse Si no hay raíces Profundas Jesús habla De esto En Mateo 13 Seguramente Quizás en algún momento De tu vida Has escuchado Esta parábola La del sembrador Y la semilla No vamos a leerlo Todo Por amor al tiempo Pero Hablaba semillas De semillas Que daban fruto Y otras que no Otras que por los afanes De la vida Que por las preocupaciones A pesar de haber recibido Con alegría Y emoción Dice la palabra La palabra Y las noticias Las buenas nuevas Sin raíces profundas Sin estar en buena tierra Morían sin fruto Sin embargo Dice en Mateo 13 Desde el versículo 23 Pero el que recibió La semilla Que cayó en buen terreno Es el que oye La palabra Y la entiende Este si produce Una cosecha Al 30 Al 60 Y hasta el 100 Por uno Y mi pregunta Para ti El día de hoy Familia Es que vamos a hacer Con todo lo que Dios Nos ha dado Que haremos Con la palabra Que Dios nos ha dado Que haremos Con todo lo que Dios Está haciendo En este lugar Porque es precioso Es contagioso Marina y yo Ahora tenemos Una costumbre Y sinceramente Es un poco de fomo Vamos a ser sinceros De ver la reunión De la tarde En vivo por YouTube Desde Valencia Por donde vivimos nosotros Fomo Para los que no sepáis Vale Lo podéis añadir A vuestro A vuestro diccionario De generación Z Es el miedo A perderse algo En inglés Fear of missing out F-O-M-O Fomo Decir conmigo Fomo Eso Fomo Nos da mucho Fomo No tener reuniones De la tarde En Valencia Sinceramente Al paso que vamos No vamos a tardar nada Estamos que la petamos Es increíble Pero nos conectamos Todos los domingos Por la tarde Primero porque echamos Tanto de menos Este ambiente De locura La reunión Donde todo puede pasar Pero segundo Porque hay algo Que está pasando En nuestra casa En nuestras ciudades En nuestras tierras Si tenemos hambre De más De verlo De escucharlo De llevarlo A cada lugar En el que estamos Y al que vamos Pero si solo Nos quedamos Con emociones Momentáneas Con experiencias Si tan solo Nos quedamos Nosotros con vivir En una reunión Super bonita Por YouTube Sin que eso Se traduzca En acción No tendremos Fruto Y mucho menos Fruto Que perdure Si solo Vivimos una fe Dominguera Si nos conformamos Con solo El subidón De encounter O de cualquier reunión O de cualquier Emoción Que podamos sentir Porque nuestra casa Es una casa De emociones No sé si lo sabes tú Pero a mí me Me salta el corazón Cada vez que entro aquí Si solo se queda En lo que sentimos O experimentamos Pero no traducimos Esa convicción En acción Reducimos El avivamiento A una experiencia Y perdemos Lo que realmente es El avivamiento Es transformación Es lo muerto Cobrando vida Es un despertar Es el Espíritu de Dios Trayendo libertad Sanidad Esperanza Salvación A cada persona Que es tocado por él Y si nos quedamos Con tan solo El domingo Y entender Por favor Entender mi corazón Con esto No estoy hablando Del domingo En sí solamente Estoy hablando De este concepto De una experiencia Si solo nos quedamos Con el domingo El avivamiento Acaba cuando apagamos Las luces Y nos despertamos El lunes Es decir Cuando la experiencia Termina Y no puede ser así Y tengo tres puntos Muy rápidos Muy rápidos Que me encantaría Dejarte el día de hoy Tres cosas Que creo que nos ayudarán A llevar todo lo que Dios Está haciendo aquí Ahí fuera Donde más se necesita Donde nos ha enviado El Señor En el versículo 16 De Efesios 3 Pido que por medio Del Espíritu Y con el poder Que procede De sus gloriosas riquezas Os fortalezca En lo íntimo De vuestro ser Para que por fe Cristo Habite En vuestros corazones Punto número uno Nuestras raíces Se profundizan Con la ayuda Del Espíritu Santo Jesús A punto de Después de haber Resucitado A punto de Volver a estar Con el Padre Dice Les conviene Os conviene Que yo me vaya Porque enviaré Al Consolador Y a veces Creo que Complicamos La obra del Espíritu Santo Pensando que debe ser Así o así O no O tengo que sentir No tengo que sentir Cuando Él es el que mejor sabe Cuando nuestros corazones Necesitan del Consolador Cuando nuestras emociones Necesitan ser cubiertas Por el abrazo del Padre Y cuando no Él sabe Cuando más necesitamos Ser guiados O redirigidos Hacia toda verdad Porque eso es lo que hace Dice en Juan 14 26 Y en Juan 16 3 Eso no lo vemos en casa Pero dice que Él es el Consolador Él os enseñará Todas las cosas Y os hará recordar Todo lo que Nos ha dicho Todo lo que nos habló Jesús Todo lo que está En la Palabra de Dios Y que Él nos guiará A toda verdad Con la ayuda Y el poder Del Espíritu Santo Lo íntimo De nuestros seres Fortalecido Nuestros corazones Maduran Y nuestras raíces Se profundizan Y nuestras convicciones Se convierten En acciones Dice el versículo 17 De Efesios 3 Y pido que Uy No había visto La botella Hazme un momento Por favor Chin chin Me encanta En Encounter Tuvimos un invitado También muy especial Lil Duli Estuvo por aquí Lil Duli Lil Duli Que creo que Anda por ahí Menos su gorro Que creo que Se ha ido a Valencia El gorro Dice en el versículo 17 Pido que arraigados Y cimentados En amor Podáis comprender Junto con todos Los santos Cuán ancho Y largo Alto y profundo Es el amor De Cristo En fin Que conozcáis Ese amor Que sobrepasa Nuestro conocimiento Para que seáis Llenos De la plenitud De Dios Punto número 2 Y el equipo Puede ir subiendo Nuestras convicciones Dan fruto Arraigadas Y cimentadas En la casa De Dios Igual que Podemos dejar Todo el mover De Dios En solo un evento O una experiencia Y olvidamos Lo olvidamos Todo el lunes Cuando salimos De aquí No sirve de nada Que solo vivamos Lo opuesto Es decir Alejados De la casa De Dios Alejados De la casa Del Señor De su pueblo De su cuerpo Dice la palabra En Juan 15 Que separados De Él Nada Podemos hacer Dice Yo soy la vida Y vosotros Las ramas El que permanece En mí Como yo En Él Jesús Hablando Dará mucho fruto Y separados De mí No podéis Hacer Nada Nada Puedes sustituir El estar aquí El que estés aquí Literalmente Estar aquí Presentes En carne Y hueso Con todo el aroma Tan fragante Que han dejado Los 700 jóvenes De ayer Y que se ha quedado Impregnado En estas paredes Nada puede sustituir Venir y congregarse Y plantarse Y servir Formar parte De la casa De Dios Estar aquí Arraigados Y cimentados En Él Y sabes Viviendo lo que vivimos Todas las semanas ¿Por qué querríamos Hacerlo? ¿Por qué no querríamos Estar aquí? Tranquilos Sé que hay personas Que estás aquí Por primera vez Diréis Que llorón este tío Es verdad Pero si no llamas A Gilson En tu casa Tranquilos No es un comercial No La verdad Es que no estoy Hablando solo De Gilson O de nuestra casa No hay nada Que pueda igualarse A la iglesia De Dios En cualquier lugar Que esté Con luces O sin ellas Cantando bien O desafinando Como Marina No hay nada Como la iglesia De Dios Viva Sabes La solución Para el mundo Y todos sus problemas Es la iglesia De Dios Llena del poder Del Espíritu Santo Predicando las buenas Nuevas De gracia Y salvación Y Pastor Juan Si escuchas esto En algún momento Este punto Este último punto Te lo he robado Un poquito Y usted Ahora vas a aprender Así aprendemos Cuando robamos cositas Pero he robado Este punto Porque se ha convertido En palabras Que definen mi vida Y definen La vida de María Y oro Que definirán La vida De mi hija El precio De nuestra salvación Lo pagó Jesús Cuando murió Y resucitó Eso lo tenemos Clarísimo Pero el precio Del avivamiento Lo pagamos Tú Y yo El futuro El futuro tan glorioso Que Dios Tiene preparado Para su iglesia Sus comunidades Nuestras ciudades Llegará Para quedarse Cuando entendamos Que el precio Por ello Lo pagamos Tú y yo Su iglesia Los domingos Los lunes Los martes Todos los días Y si me dejáis Quiero contar Una pequeña historia Hace unos meses Tuvimos el privilegio De estar en nuestra casa En Madrid Marina y yo Por la mañana Marina tuvo El grandísimo honor De estar compartiendo Ahí Y por la tarde Estuvo aquí En nuestra casa En Barcelona Una gira de embarazo Era un show El tren Porque íbamos con maletas Y iba Marina así Y veníamos de camino Y si no me equivoco Juan y Damcy Ibas de camino Bueno Damcy Ibas de camino A Madrid Vosotros Y nos preguntaste ¿Cómo estáis chicos? Y nosotros Les dijimos Como Súper bien Genial Y estamos ahí los dos No es broma Así les dijimos la verdad Pero les dijimos Que después de ese viaje Admiramos Tanto Más Cada esfuerzo Semana tras semana Mes tras mes Año tras año Haciendo todo Lo que hacen Por el Señor Y por edificar Su iglesia Recorriendo Toda nuestra tierra Literalmente Toda nuestra tierra Y hoy A otro país más Ahí sí que tengo FOMO Me encantaría Estar ahí Y después de un fin De semana Como encounter Pastor Juan Y Juan y Damcy Estuvieron aquí Todo el día Ayer Todo el día Y aún así Aquí están otra vez Y viajando Y cuando les dijimos Os admiramos mucho O sea entendemos Realmente lo cansado Que puede llegar a ser esto Nos respondieron Algo tan sencillo Pero a la vez Tan profundo Que lo llevo guardado En el móvil Y dice Le escribió Juan Iba a poner una foto Pero no le voy a poner Porque escribió mal Puso Este país Necesita a Jesús Así que lo damos todo Es así de sencillo El precio Del aviamiento Lo pagamos tú y yo Todos los días La iglesia No se edifica Con postureo Sino con sacrificio Una casa bien edificada No se puede construir Con solo un par de horas De trabajo Un reino No se extiende Con solo un par de momentos De batalla Un cuerpo No crece Comiendo solo una vez A la semana Samuel, Lady, Edu y Sara Sé que entendéis esto Pero me encantaría decirlo Para que también La iglesia entienda El trabajo Que hacéis Y que entendéis Que es necesario Las comunidades De jóvenes No se pueden edificar Con solo un par De canciones rápidas Y un patito Volando por los aires Uy, perdón ¿Qué? Ah, no, no Nada Es necesario Es necesario Esta locura Es bueno La casa de Dios Está para disfrutar Y que nunca falte Que nunca falte Que nunca faltes Es necesario Pero los jóvenes Requieren tiempo Y constancia Todas las generaciones De nuestra casa Desde la más joven Hasta la más mayor Los más sabios La iglesia que Dios Nos ha entregado Y nos ha dado El privilegio Y la responsabilidad De servir Y amar Requiere tiempo Y esfuerzo Convicción Y acción No de domingo A lunes Pero de lunes A domingo Domingo Versus Lunes ¿Qué vamos a hacer Para alcanzar El futuro tan glorioso Que Dios tiene Para nosotros Tan glorioso Futuro Que nos espera Y que ya estamos Viendo Que ya estamos Viviendo Y les he pedido Al equipo De último momento Que nos pudieran Liderar En un par De estrofas De una canción O el coro Y el puente Si no me equivoco Así que Vamos a ello A la prueba A la espera Toda mi faz Vino Davante huyó Todo tu entrego Y tu obra A las trevas Más de acá Podrás cansar A las trevas Más de acá Podrás cansar Con confío en tú No me da Preocupar Dono la vida Como uno frena tú Fes al cabulguis Fes tú de mí Que pucho donar Si tú llamo Son a tú Saño Fes vino Tú de mí Sáño Fes vino Tú de mí Sáño Fes vino Tú de mí A te un amor A te un amor A te un amor Crema en mí Oh, tú has vino, ya no vas forzas, ya has paranzas Aprende hasta aquí, ayúdete ante uno, ante uno por crema Oh, tú has venido, ya no vas forzas, ya no vas forzas Vino nuevo Sabes, el vino, para ser vino tiene que pasar un proceso Un proceso de exprimirse, un proceso de aplastarse Y hace un par de semanas tuvimos el privilegio de escuchar a nuestro pastor global, Phil Dooley Y hablaba sobre el primer milagro de Jesús, un mensaje increíble Si no lo has escuchado te animo a que lo escuches Pero es una historia un poco random, no sé si lo habéis pensado Un poco extraña para el primer milagro de Jesús Y siempre me ha fascinado esta historia porque es en una boda Y acaba con el mejor vino Una boda con el mejor vino al final Y leyendo y orando y buscando lo que, el significado quizás un poco más profundo de esto Encontré que hay un significado más profundo No sé si lo estás viendo ahora mismo Pero el mejor vino, Dios lo guardó para el final Jesús lo guardó para el final Y si no lo sabías estamos viviendo ahora mismo en la época del mejor vino ¿Sabes? Dios está haciendo algo nuevo, algo fresco en nuestra casa Está trayendo vino nuevo, está trayendo un mover de Dios, del Espíritu Santo Pero a veces va a requerir que esas uvas para sacar ese vino sean un poco aplastadas Pero no aplastados emocionalmente ni nada, no, no Va a requerir que nosotros nos pongamos a la disposición de todo lo que Dios quiera hacer Para edificar su casa Y me encantaría hacer un llamado A personas que están aquí que dicen mira Me quiero comprometer con esto Yo quiero edificar el reino de Dios Yo quiero estar aquí plantado en la casa Yo quiero estar arraigado y cimentado en todo lo que Dios está haciendo Mira no te voy a pedir que levantes la mano Ni que te arrodilles, ni que hagas nada Porque no quiero que sea una experiencia Es una convicción que el Espíritu Santo va a traer a ti Y una decisión que tú vas a tomar Y si esa persona eres tú Me encantaría orar por ti Que tomas esta decisión y que digas yo quiero estar aquí Yo me quiero apuntar a un grupo de conexión Yo quiero apuntarme a servir Yo quiero estar aquí los martes en las reuniones de equipo Yo quiero estar los martes en las reuniones de oración Todos los domingos Las reuniones que haga falta ¿Por qué? Porque nuestras tierras necesitan a Jesús Y el sacrificio que tú y yo podemos dar de nuestro tiempo De estar aquí, de estar plantados De edificar el reino Eso es el precio del avivamiento Eso es el precio del avivamiento Que tenemos que pagar para verlo en nuestra tierra Así que Señor Todas las decisiones que se puedan tomar ahora mismo Para plantarse, para arraigarse Para buscar lo que tú estás haciendo Señor Y traerlo, traer ese algo nuevo Eso fresco que tú estás haciendo Señor Yo te pido que las fortalezcas Señor Fortalezcas en su espíritu En su ser interior como dice la palabra Señor Que esas decisiones sean marcadas No tan solo por este momento No tan solo por una experiencia Pero por convicciones reales Por convicciones y acciones Convicciones y acciones Señor Gracias Señor por lo que tú estás haciendo en nuestra casa Y lo que vas a hacer Gracias Señor por lo que estás haciendo en los jóvenes En cada comunidad, en cada generación En el nombre de Jesús Amén y Amén Amén Te lo vas a dar al Señor Dáselo fuerte Ese aplauso Y antes Antes de acabar esta reunión Siempre dejamos este espacio De hecho todo apunta a este momento Y este es el momento Donde personas que no conocen a Dios Tienen la oportunidad De reconciliarse con Él Tienen la oportunidad de experimentar Y recibir Y estar En una relación correcta con Él Ahora voy a pedir que todo el mundo Cerramos nuestros ojos Por intimidad No es nada místico No es nada de esto Es simplemente por intimidad Pero si tú estás aquí por primera vez Si estás aquí escuchando este mensaje Dices mira yo quiero ser parte de esto Pero no sé de quién estás hablando No sé quién es Jesús Él sí sabe quién eres tú Y Él tiene un plan Y un propósito para tu vida Él te ama ¿Sabes? Hace dos mil años aproximadamente Él entregó su vida Para luego resucitar por ti Por mí Para entregarte un propósito Porque Él tiene un propósito Para tu vida Y si esa persona eres tú Ahora la cuenta de tres Te voy a pedir que levantes la mano Uno No dejes para mañana Lo que puedes hacer hoy El mañana no lo sabemos Pero hoy sí Este momento sí Dos Si has llegado pidiendo una señal Buscando una señal Esta es tu señal Dios ha preparado este momento para ti Y tres Si esa persona eres tú Si quieres tener un encuentro personal Con Jesús Te voy a invitar a que levantes tu mano Ahora mismo Gracias Señor Gracias Amén Veo tu mano Manos por todo este lugar Amén Buenísimo Gracias Señor Puedes bajar tu mano Mira levantar la mano no te salva Ahora mismo todos como congregación Como familia Como iglesia Vamos a hacer una oración Junto contigo Yo voy a empezar Y lo repetís después de mí Y esta confesión de fe Y creer en nuestro corazón Eso es lo que nos trae La salvación de Dios En nuestras vidas ¿Estamos listos? ¿Si? Señor Jesús Señor Jesús Gracias por amarme Gracias por morir por mí En esa cruz Y resucitar de nuevo Me arrepiento de mi vida antigua Decido dejarla atrás Y seguir tras tus pasos Y tus propósitos Para mi vida Espíritu Santo Ven Llena mi corazón Llena mi mente Quiero ser transformado por ti Hoy Soy tu hijo En el nombre de Jesús Amén Amén Y amén Gracias por haberte conectado Así están en línea Esperamos que esta reunión Haya sido de bendición Para tu vida Si has decidido Seguir a Jesús Queremos felicitarte Y hacerte saber Que estamos dispuestos Para acompañarte En tus siguientes pasos El primero de ellos Puede ser Hacernos saber tu nombre En el chat Y una persona de nuestro equipo Se pondrá en contacto contigo Otro de esos pasos Puede ser Desde hoy mismo Descargar la Biblia A través de este QR Que aparece aquí debajo Y así podrás empezar A leer y descubrir Todo lo que Dios Tiene preparado Para ti También puedes suscribirte A nuestro canal de YouTube O seguirnos en nuestras redes sociales Para que estés al tanto De todo lo que sucede En nuestra iglesia Pero si te encuentras En Barcelona En Madrid O en Valencia Nos encantaría Conocerte en persona Así es Sin más Felicidades de nuevo Estamos súper agradecidos De poder empezar A hacer y ser iglesia Junto a ti Nos vemos la próxima semana Sé bendecido Viva Viva